como están muchachada bienvenidos a otra emisión vídeo programa de opinión esta y hoy estamos con la película sin que ven y canta de illumination de los creadores de esa horrible película llamada la vida secreta de tus mascotas de la llamada así también de esas amada de los que fueron amada y odiado al mismo tiempo minions y no sé qué otra pero bueno hoy tenemos sin ven y canta un peliculón que es un peliculón porque tiene que ser un peliculón ya aparecerá el título acá abajo y no te he explicado eso no te lo explico pero bueno vamos a empezar puntos positivos de que los trae te cuentan la historia es bueno y malo es negativo así que eso debe de contar como bueno esto sabe que ves los trailers porque si sirve un par de trailers y dices ya me contaron la película pero este pero no te están diciendo todos los personajes pero no están diciendo nada de los personajes no me explico se te está diciendo el por qué están ahí el por qué sube la motivación pero porque si en su motivación y como la siguiente la película es muy muy chida sinceramente está muy genial hablando de este punto ves que yo te dije esta película no la voy a ver por lo mismo de que los trailers de los sneak picks los que ya esto es suficiente me estás enseñando toda tu película ya no me interesa verlo ya sé cómo va a terminar ya sé qué va a pasar ya sé qué va a pasar con tus personajes cómo van evolucionó dije no la voy a ver hasta la propia gente en los comentarios en los trailers de facebook dice no ya me estás contando la película deje de sacar traerles para qué me estás contando pero pero gran arrepentimiento porque si así la tienen que ver aunque hayan visto todos los trailers los series nada más te cuentan los primeros 10 minutos 20 minutos todo lo que viene de más es lo chingón de la película estábamos con que con los personajes no con lo de los trailers mira la forma en la que te presentan a los personajes porque todo tiene su desarrollo empiezas con la introducción de tus personas que es muy rápidamente como la presentaron en la forma en la que te van con personaje con personaje está chingón si si no lo hace sencillo bonito y es lo que necesitas no necesitas más ahí está perfecto bonito déjalo así y lo dejaron así no sé si quieres continuar con otro punto bueno este y sin darle spoilers porque bueno en ese tipo después le dieron los trailers y no han visto la película de los trailers y ya sabrán de lo que les hablo y no es esponja como tal no ven los trailers de la película todo lo que es la psicología de los personajes o sea me refiero a la psicología de cómo los animan cómo están heridos o sea como como los humanizan pero como siguen demostrando las características de animales o sea del animal como características del defecto que tiene el personaje cortando una parte de mi buen amigo porque estaba diciendo cosas muy guarras lo que quiere decir es la forma en que te están presentando visualmente a los personajes las expresiones que tiene aunque sabes que los personajes pueden estar humanizados de cierta forma los llevan a la forma animal de una forma tan bonita tan tan grandiosa es ilumination es un buen estudio es un gran estudio sabes que no te van a fallar en cuanto a eso yo creo que es lo que tratamos de decir en pocas palabras no no estaba diciendo como puedo bueno sí y no se está de que bueno te pusieron chido este lo que es un personaje con su característica animal o sea te pusieron muy bien este qué tipo de personaje va a ser para el tipo animal que va a tener esa personalidad ya está perfecto pero pasamos con otro punto es muy chingón y yo creo que es el punto de ello para mirar el fuerte yo soy músico entonces la música en la película es como que o gran 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 elección de música y lo que lo que pusieron la verdad es que me gustó lo que tienen tantos personales lo que son tus personales pero son los que me gustan porque los tres ya venían otras otro tipo de música que a mí no me gusta otros tal vez sí pero no sé si escuchaste la primera canción no voy a decir cuál es pero estaba llorando con esa primera canción como la arreglaron precioso la forma en que tratan la música también genial son canciones no sé populares digámoslo sí sí son populares pero tan chingones como las incluyeron ahí o sea tal vez o sea de las que escuchas en el radio las que escuchas una fiesta un karaoke y dices no recuerdo cómo se llama esa canción pero está bien genial todo el mundo la canta porque está pegajosa y está bien hecha ahora vamos a otro punto amigo qué piensas del humor de la película el humor de hecho yo creo que el humor está muy bien no sé si me gustó el humor pero el único personaje que sinceramente me conflicto mucho para hacer este para la película es el ratón pero este porque es todo como que todo llevamos un amor de acorde a este algo bueno para niños pero el ratón es un tono totalmente para mí con la película es algo que estábamos platicando no vamos a meter un poquito con eso pero se supone que como se hacen un tipo de contexto que te metan las situaciones del ratón aunque a mí me agradaron pero ya ya estoy grande no importa pero para un niño es lo que lo que les ha enseñado al niño es lo que supuestamente va a imitar digámoslo sí o sea de que si actúas bien este te va a ir bien si hablas mal te va a ir este mal si hay un conflicto con la situación de este personaje que soy como que ahí les faltó dar la buena elección digamos los días es el problema conflicto ya te metiste un punto negativo gracias amigo nos vamos a regresar y estaba hablando del humor no sé si es un humor muy natural para este el tipo de personaje que es la propia interacción de los personajes te lo da algo muy genial hay otra cosa de los personajes aunque en qué película fue en por el hielo en la última que salió y si es que ya tienes demasiados personajes todos tienen sus problemas todos y todos se solucionan todos los de todo el hielo y de una forma tan ridícula dice esto lo está forzado nada más porque yo dice que se van a resolver se resuelven no porque realmente la película lo amerite y en esa película tienes cuánto son 57 8 personajes más o menos pero cada uno te preocupa aunque es muy poco lo que te presentan de cada personaje pero como que te vas encariñando con alguno y hasta puedes decir algo que yo quiero que éste gane el premio ahora no ahora yo quiero que éste gane el premio no sé y va eso bueno regresando a lo que son los personajes sinceramente sí los sientes vivos si los sientes vivos o sea te crees universo te lo crees no sea el universo que te muestran de qué tienen talento quieren explotarlo y tienen un sueño tengan el concurso y te meten este pequeño pequeñas partes de su historia dices porque está en estado como que reprimidas porque quieren explotar su talento que que ha estado reprimido y las este cómo va avanzando ese tipo de este como evolucionando los personajes esto es como que te lo esperas pero si te lo esperas como van a evolucionar pero es tan natural que dices sí o sea ya sabía que iba a que hay que estos aquí va a salir de este de que se vayan desencadenar pero tú no muestran mucho cómo se desencadenan es que está bien hecho que se me conflictó otro personaje cómo se desencadenan pero bueno los escritores hicieron buena chamba él tiene un excelente y en esa película y por eso es que lo siente así y también unas cosas buenas el ritmo cuánto duran dura y se me equivoco una hora y 10 minutos casi dos horas pero no la siguiente día de calle cuando dices que está acabando dices de otra vez por favor no me lo quites que pasó duras 110 minutos dura hora y 10 minutos 110 minutos 110 minutos casi dos horas pero no 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 yo estaba con el humor para mí ya me acordé porque mencioné el humor y es porque el personaje el iguana no me mató ese personaje y los personajes más geniales que pude haber encontrado no estás de acuerdo con eso me encantó ese personaje de hecho me conflicto mucho porque está es tan genial pero es tan derpy está genial esto existe muy bien el personaje pero o sea sabes que va a ser sabes que algo va a ocurrir con ese personaje pero el personaje es tan fiel y dices es como que sé como que te desea el personaje pero dices es la onda del personaje yo mal yo la me estaba como que voy a aparecer está este personaje está genial yo quería que apareciera más en un momento la va a regalar este personaje este pero la quiere es la más coreografías por así decirlo animadas o sea la innovación está muy chido sobre todo en las coreografías y lo visual que ponen a los animales por ejemplo este las animaciones como de la gracia del cerdito de este de cómo son las espinitas matando de una rockera es porque espina las tradiciones son las mismas traes y si se está genial también este y de que este que más a este y el pelito del del gorilón este así está bien está muy bien detallado sobre todas coreografías y la física de involucraciones en ello y la visita del cerdito me dio un montón de risa a la gente en eso está bien hecho si todo visuales es un peliculón en cuanto a lo visual en cuanto a lo musical en cuanto a los personajes en cuanto al guión el doblaje el doblaje me gustó si me gustó bastante y para mí es bueno estuvo bien un acertado porque creo que no hubo tantos personajes o sea el único personaje que medios que mencionan que es este hash a la de hash fue el único fue el único artista del doblaje por así decirlo que le pudo dar un poco de publicidad hasta la película pero en si no metieron este tanto como lo publicitario para darle impulso a la película no es esta tipa vivió un muy buen trabajo pero no son como esas películas de que ahí tenemos a tal vato con la voz de tal vato a tal vato fíjate que en inglés si estaba así estaba es carly johansson hay este cuate que no me acuerdo y como se va en la película y me acuerdo de su nombre el vato pero es como perder un nombre en diez días que aparece también el otro cuate no es también es un actorazo pero no no me acuerdo cómo se llama pero si tiene varias al menos en español en español no nada más fue hash bueno me gusta eso mucho otra cosa en cuanto a la música es que el convenciona compañerita bien genial que si respetaron la música en inglés de que no las de traducir todo nada más una canción está bien pero no trataron de traducir todo entonces está bien lo dejaron bonito como debe de ser para extranitar un poco de ahorita algo malo estoy hablando de eso de que respetaron las cosas puede extranar mi odio con otra película que así ya es este es todo y estupido extraño mundo de jack en español latinoamericano fuerte joder vamos a causar polémica pero bueno vamos a pasar con los puntos negativos que ya bueno ya mencionaste uno que era con el ratón y está también de acuerdo con eso hay un personaje en cierta de externa escena que hay una motivación que no está bien marcada y es el único problema de guión que si se puede encontrar que no podemos mencionar o por lo mismo que vamos a dar muchos puedes describir toda la escena completa no y bueno vamos a pasar con el veredicto final te dejo a ti primero amigo dale vale mucho la pena verla yo la vi este con mis sobrinos estuvieron baila y baila y yo hay que genial al fin decir nada no bailé no bailé y si se bailaron este verdad ir a verla con niños es genial porque como es película para niños los pone a bailar aunque ellos no se den cuenta este y tú estás bien gente entretenida escuchando este la música y como hicieron los arreglos de algunas composiciones porque no fueron totalmente completamente fieles porque el hacer para la película y su chido y cuántas veces irías amigo ya siguen cuántas de las 1 2 o 3 entonces irías así creo que es dos porque chitos se estuvo muy bien pero no le venía una tercera vez no iría una tercera vez hay amigo o sea así pero como que ya sabes qué va a pasar o sea ya sabes cómo se desencreda de todo de que sabes que te va a hacer felicidad y eso es como ser felicidad y ya no cuya no te entra a mis temas emociones de verlo otra vez pero sí 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 vale mucho la pena ir a verla yo sí me iría tres veces más de tres veces simplemente por la música la música sí está la música y lo visual es que está bien hecha yo pensé que iba a ser una cosa horrible mar de rima aquí vamos a ver pero no está bien hecha y así iría a verlo más ahí es que más de hecho sí 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 corrijo eso porque no se me cortó tanto éste a la parte que nosotros dos vivimos en un viaje que hicimos en el que todo mundo se puso a cantar bien feliz y genial y estaba todo el gasto en ese momento no es por ser música la música a mí me llama pero vamos a dejar hasta aquí porque no nos pasamos un buen de tiempo no sé cuántos minutos fueron pero déjanos opinión de aquí abajito déjala como el como yo he dicho la y que amé ésta es una tan ridículo en el vídeo anterior y no sabrán pero bueno esto esto ha sido todo por por sin vamos a ver si estamos una parte con espero y te vamos a discutir eso y la parte es de que esta es la parte sin spoilers y creo que después ni los comentarios no sean maricones yo nunca me presento yo se pone que se van a dar con nadie y se van a dar con el gabo todos me conocen así pero bueno lo estamos viendo ahí eso se va por por para post créditos amigo cuando no lo grabaste no si lo estoy grabando no empecé a grabar desde que empezaste ahí lo voy a poner post créditos